¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras, disfrutando de estas charlas todos los días. Hace un momento estábamos en el directo, un directo maravilloso como siempre. Gracias por acompañarme, gracias por tener la campanita activada y así sabéis que empiezo el directo. Ha sido un directo intenso con muchas preguntas, especialmente del Inter y muchos comentarios de la comunidad de vosotros y de vosotras. En especial, ha habido un comentario que me llamó la atención porque desconocía el dato, lo he comprobado y sí, hay un rumor, hay un chup 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 en Italia. Parece ser que una parte de la prensa en Italia dicen que entre Conte y Arturo Vidal las aguas bajan revueltas de la montaña. Ahí pasa algo que no está el horno para muchos bollos. Yo no lo creo, sinceramente. Me cuesta pensar que tras unos pocos partidos en los que Vidal ha actuado con el Inter, de hecho la temporada está empezando, Vidal lleva poco tiempo con el Inter de Milán, a pesar de que lo juega todo, pero no lleva muchos partidos. Me cuesta creer que Antonio Conte haya perdido la confianza en Vidal y no solo eso, sino que le culpabilice de los malos resultados del equipo. Me resulta prácticamente imposible de creer porque incluso propio Antonio Conte debería darse cuenta a estas alturas de la película que el responsable es él, que él estaba el pasado año, que él está este año, que tiene muchos y muy buenos jugadores en su plantilla, más allá de Arturo Vidal, es que tiene a grandes estrellas del fútbol internacional en su plantilla y el equipo prácticamente no juega nada. Y esto lo digo hoy, que el Madrid ha sufrido para ganar a un Inter de Milán, que la segunda parte para mí ha sido mejor. De acuerdo a la prensa italiana, el reproche que le estaría haciendo Antonio Conte a Vidal sería que su aportación no está siendo decisiva, que no ve portería, es decir, que no mete goles, que no asiste. Es cierto, de momento Vidal ni ha metido goles ni ha asistido, pero es difícil hacerlo si estás jugando en una posición tan y tan retrasada como lo está haciendo Arturo Vidal, que prácticamente Vidal se está olvidando de las acciones ofensivas, de llegar desde la segunda línea, porque está prácticamente jugando de pivote, de medio centro, de cuarto central en ocasiones. Entonces, la exigencia que una pequeña parte de la prensa italiana dice que Conte le estaría haciendo a Vidal, la exigencia que existe, es que aporte más. Pero lo que en teoría dicen estos periodistas son aportaciones que Vidal jugando, donde está jugando, no puede hacer, o está muy limitado para hacer lo que dicen, meter goles o asistir a los compañeros. Está demasiado retrasado. Sí que es cierto que sube de vez en cuando, pero sus subidas son básicamente para presionar al rival o para intentar fomentar una superioridad numérica en ciertas circunstancias, pero poca cosa más. Por eso me cuesta creer que esto sea verídico. Y segundo dato, que derrumba este rumor, que Vidal lo está jugando todo. Está jugando todos los partidos de titular y se ha convertido en un referente en el equipo y para los compañeros que le buscan, que le necesitan, que es el veterano que lleva años y años triunfando en el fútbol internacional, con Chile, en el Ebercus, en la Juve, en el Valle, en el Barça, ahora en el Inter. No tiene mucho sentido este rumor. No lo descarto porque me faltan datos. He estado buscando información y sí que es cierto que en el Corriere del Sport, creo que era, había un artículo de un periodista que anunciaba este divorcio. E incluso el periodista se aventuraba a decir que en enero el Inter vendrá a Arturo Vidal. Yo diría, en enero el Inter quizás, 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 se quita encima Antonio Conte si los octavos de final en Champions son inaccesibles y si en la Serie A el equipo va en caída libre y descontrolada. Así que veo más fácil que Conte dejase de ser entrenador que no que Arturo Vidal fuera traspasado. Pero, además, Arturo Vidal tiene dos años de contrato garantizado, un contrato muy generoso. Tampoco hay muchos clubes que puedan hacerse cargo de este contrato. Entonces, con las plantillas más o menos hechas, confeccionadas, el Inter de Milán podría pensar lo que quisiera, pero no sería fácil. Pero no doy crédito, de momento, a esta información. Es un rumor y si no sucede nada más, no lo voy a creer. De hecho, hace 24, 48 horas, en la última rueda de prensa de Antonio Conte, puso por las nubes a Arturo Vidal. Habló de él como si fuese Diego Armando Maradona, que, por cierto, va a entrar en quirófano en breve por un tema del cerebro, un coágulo de sangre, me parece, desde Planeta Deporte, toda la buena suerte del mundo a Diego Armando Maradona. Así que, por muchos motivos, no puedo dar credibilidad a este rumor, por mucho que esté presente en la prensa italiana y que lo estén diciendo y lo estén explicando, no toda la prensa, sino una serie de personas y las redes sociales. No me lo creo, no me lo creo, porque hay muchos factores a tener en cuenta y casi ninguno apunta en esa dirección. Resumo, Arturo Vidal juega otros partidos. Arturo Vidal está jugando en una posición muy retrasada, por lo tanto, poco gol puede ver y poco asistencia puede repartir y la relación, al menos pública, es positiva. Las palabras de Arturo Conti de hace 24 o 48 horas así lo demuestran. Así que, compañeros, compañeras, al margen del comentario, en el directo que hicimos tras el partido, os lo puedo decir ahora, mira, he recibido bastantes comentarios o preguntas sobre esta cuestión. Supongo que la gente ya sabe que yo, como fan oficial del Rey Arturo, la gente es consciente que estoy al día y al tanto de la actualidad de Vidal, pero esto me ha pillado por sorpresa y sois varios los que preguntáis. Así que yo ya he argumentado por qué no doy credibilidad a este rumor, de momento, de momento, y que estaremos atentos a lo que pueda pasar. Miraremos a ver si hay más noticias, si hay declaraciones. Evidentemente, los ánimos no pueden estar muy felices en este momento en Milán, referentes al Inter, porque el AC Milán está que se sale. Pero bueno, esperaremos tranquilamente disfrutando de la vida. Compañeros, compañeras, comentarios, comentarios, me despido. Gracias, disfrutad, hasta luego, chao.